Estimados estudiantes, para el video de hoy veremos el tema de sistemas numéricos, para eso veremos la definición de números naturales, sus propiedades, también veremos los números enteros, propiedades de suma y multiplicación, los racionales, números irracionales, el conjunto macro que engloba los otros conjuntos que es el conjunto de los números reales y algunas propiedades de orden. La definición de los números naturales fueron creados por la mente humana para contar objetos en diversas colecciones, para nosotros el conjunto de los números naturales empezará desde el número 0. Las propiedades de suma de los naturales, tenemos la propiedad asociativa, conmutativa, la existencia de un elemento neutro que es el 0, es decir que todo número sumado 0 da el mismo número, y nos preguntamos por la propiedad de la existencia de un inverso aditivo, es decir, si tenemos el número 3 y le sumamos un número para que nos dé 0, nos preguntamos si ese número existe dentro de los números naturales, lo cual no es así. Entonces se da la existencia de los números enteros. Los números enteros son los naturales y sus opuestos, es decir, los negativos de los números naturales. Este conjunto cumple las propiedades de suma, como son asociativa, conmutativa, la existencia del elemento neutro al igual que los naturales, y para este sí hay la existencia de la existencia del inverso aditivo, es decir, yo puedo encontrar un número que al sumárselo me dé igual a 0. También ahí está la propiedad de la multiplicación en los enteros, está la asociativa, la conmutativa, la existencia del elemento neutro, es decir, todo número multiplicado por 1, me da el mismo número, este es el elemento neutro para la multiplicación en este conjunto, y la existencia de un inverso multiplicativo, entonces al igual que los naturales nos preguntamos si existe tal propiedad, es decir, si yo tengo 5 y le multiplico a algún número que me dé igual a 1, no lo puedo encontrar dentro de los números enteros, entonces hay la necesidad de extender ese conjunto, por eso se crean los números racionales, los cuales están formados por todas las fracciones, es decir, el numerador y el denominador son enteros, y el denominador es diferente de 0. También tenemos propiedades tanto para la suma como para la multiplicación, como la asociativa o mutativa, existe un elemento neutro que vuelve a ser el 1, y la existencia del inverso multiplicativo, es decir, yo puedo encontrar un número que al multiplicárselo a, en este caso 1 sobre a multiplicado por a, me da igual a 1, en este caso entonces encuentro que existe el inverso multiplicativo dentro de los números racionales. Podemos tener fracciones, que al dividirlas me dan números decimales, hay dos tipos de números decimales que puedo escribir como fracciones, ellos son los decimales finitos, como en el caso de 5 octavos, que al dividirlo me da 0,625, lo puedo expresar como una fracción, y los decimales que son infinitos, pero que son periódicos, es decir, que una de sus cifras se repiten hasta el infinito, por ejemplo, tengo 2 sobre 11, al dividirlo me da igual a 0,18, 18, 18 se repite hasta el infinito, esto los puedo escribir como fracciones. Como ejercicio para ustedes, se les pide encontrar la expresión decimal de los siguientes números, 24 cuartos, 17 tercios, 55 doscientosavos y 29 séptimos, recuerden que este material lo encuentran en la plataforma, en el tema sistemas numéricos.